Tan, taran, tan, tan, taran, tan, tan General, uy, para Generalmente cuando hablo de este tipo de temas Suelo referirme a productos o eventos en específico que hayan pasado Pero esta vez es diferente porque voy a hablar sobre la calidad-precio Lo económico, lo bueno y bonito barato en general Y no solamente refiriéndome a los productos Sino de cómo está cambiando todo y está afectando desde el que estaba pensando en comprarse algo que valga la pena Hasta a los youtubers Y cómo poco a poco la calidad-precio puede estar acercándose a su recta final Pero ¿saben quién más está en su recta final? Hace unos días llegamos a los 70.000 y ya estamos en la recta final Ahí te voy, 100k Vamos guachos, hay que meter un boost ahí al final para llegar a los 100.000 por fin Así que vayan preparándose algo fresco para tomar y acomodándose Porque vamos a subir más que el high por Nagatoro Es gracioso pensar y acordarnos de cuando todo era normal Y no era tan difícil comprarse una PCM Y cómo literalmente pasamos a todo lo contrario al caos De no poder comprar absolutamente nada y que los precios diariamente suban O sea, yo ya lo intenté de todo No sé qué esperan de mí Hice todo lo que un adulto responsable independiente pueda hacer ¿Vos me compras la gráfica? No Literalmente pasamos de uno de los mejores momentos del PCGaming Todo en desarrollo, contenido bien recibido Cada vez más y más y más público nuevo Al caos completo O sea, pasamos de esto No, con eso te comprabas una PCGamer A esto No, con eso invertías en criptomonedas y te hacías multimillonario Y literalmente ahora estamos en una caída bestial Ay, ¿escuchan eso? ¿Por qué olía? Pero sobre eso ya les voy a contar Todo esto obviamente tuvo sus consecuencias Pero como este no es un video hablando sobre la decadencia del PCGaming Les voy a contar algo que me llama la atención Y es que esto se lo puede sacar por pura lógica Retrocedamos unos años Cuando era uno de los mejores momentos Y cada vez la gente se interesaba más No solo por el PCGaming Sino también por la tecnología en general Y a la vez los precios cada vez eran menos locos También una de las mejores épocas de YouTube para hacer este contenido En fin Si lo piensan Esa persona que antes estaba en la posición de poder estar pensando en iniciar con su primer PCGamer Ahora literalmente solo puede buscar las obras Y todo ese público que estaba recién empezando y buscando algo barato Desapareció O mejor dicho Se desinteresó Porque si ya antes era difícil para él armarse una PC Ahora literalmente es un muro de concreto Y una respuesta lógica ante esta situación sería que se terminara cansando y abandonando cualquier posibilidad o idea de aunque sea intentarlo A esto me gusta referirme como que todo desde ese tiempo hasta ahora bajó un escalón El que antes estaba en la posición de comprarse una PC Ahora simplemente puede buscar los restos de los mineros El que estaba antes buscando algo de gama baja Ahora literalmente ya no lo puede comprar Así que ya ni siquiera lo intenta Algo importante también a tocar es que a todo esto se le suma también el fandom de la calidad-precio Que a ver Obviamente que esto apareció porque había gente que no podía permitirse gastar una cifra descomunal por un periférico o una parte de su PC Y es totalmente entendible De hecho creo que la mayoría de los latinos en algún momento hemos pasado por esa situación Además todos los que estamos en este mundo sabemos que precisamente no son muy baratas que digamos las cosas de acá Y obviamente eso lo entiendo perfectamente Pero como fue evolucionando eso y que ya se haya convertido literalmente casi en una religión Y se haya convertido todo en un fandom pesado que literalmente llega a molestar Desde el que se compró algo y lo publica en alguna red social porque hizo una mala compra Hasta el creador de contenido diciéndole que contenido hacer y que contenido no Está potente Literalmente es como si pretendieran que solamente trajeras o mostraras lo que a ellos les gustaría ver y los que ellos aprueban Sin ir más lejos he tenido a gente en videos diciéndome No, está caro, no sirve Y lo más gracioso es que no eran pocos Además si lo piensan el significado de la calidad-precio ya está completamente distorsionado O sea no sé en qué momento pasamos de buscar un buen producto por un precio que no fuera tan alocado A solo buscar un producto que sea barato Porque si a este público lo único que le importa es ver si el precio está lo suficientemente bajo como para que ellos lo puedan pagar O sea ya no importa si vos podés encontrar un producto que tenga muy buenas características Y que tenga un precio razonable para las características que tiene Porque si esta gente no lo puede pagar o lo considera caro Te van a decir que no vale la pena, no es calidad-precio, no es barato y que no sirve Pero bueno igual este no es un canal de críticas como para hablar mal de un fandom Así que ¿Por qué no vamos con la decadencia? Cuando hablo de decadencia un lugar donde lo podemos ver bien reflejado es en el mundo nuestro En el mundo de los youtubers La verdad es que la mayoría no van a salir caminando de esta Más bien van a salir algo así Memoria RAM Baratas Acabo de limpiar el piso ¿Se acuerdan eso del desinterés? Bueno eso es lo que está pasando Al cada vez estar peor este entorno Se va perdiendo el interés por el PC aiming, por la tecnología Y día a día veo como muchísimos canales están viniendo abajo y ya no les va como antes Y mientras todo esto pasa ahí está el loquito tryhardeando para los 100.000 A ver acá es imposible no juntar al público con el creador porque en realidad todo está conectado Como todo esto está tan mal hay mucha gente que se está yendo y la gente que antes estaba pensando en empezar ahora literalmente ya se espantó completamente Y aparte de la mayoría de los canales de YouTube sobre este contenido suele ser para ese público que está pensando o puede comprarse algo Y si esta situación hace que sea casi imposible comprar algo tenemos este resultado en la pérdida de interés Hasta el punto en el que hay muchos canales que se sienten presionados a solamente poder traer un contenido que diga barato O que traiga productos calidad precio lo más baratos posible porque si no su público no lo apoya Caso totalmente opuesto al mío porque mientras todo esto pasa nosotros seguimos creciendo más y más Pero la diferencia es que mi canal no es específicamente por si vos estabas pensando en comprarte algo o no te voy a hacer un video por un producto En realidad ustedes están acá porque a ustedes les gusta ver como hago yo las cosas Y lo interesante es ver que gilada se me ocurre hacer para cada video como ahora Si ustedes me preguntaran sobre que es el contenido de mi canal la respuesta sería un no se Porque así como un día les puedo estar contando como es la experiencia de probar los 144Hz Al otro día les estoy comparando una PC con un auto mostrándoles las PC gamers en China O contándoles la historia de como empecé en el PC aiming con una estafa de mercado libre En realidad yo tengo una esencia completamente secreta pero que no solo se va a quedar en este canal Se va a venir con uno nuevo pero creo que ya me estoy adelantando Pero bueno volviendo el video Toda esta pérdida del interés y todo este caos en este entorno está afectándonos hasta nosotros mismos A los creadores de contenido Que con la situación en la que estamos tenemos que adaptarnos para por lo menos intentar abrir un paracaídas Paracaídas que está lleno de huecos hechos con un cuchillo Es por eso que se van a cruzar con muchos canales que van a tener un contenido que no era normal por esos lugares Y que van a tener que recurrir a cosas como el cambio, nuevas ideas o incluso hasta el viejísimo clickbait Para por lo menos intentar amortiguar esa caída Pero entonces ¿Por qué me refiero a la mentira de la calidad-precio? Si juntamos todo, pasar al caos, el desinterés, un fandom nefasto que compite por ver quién es más pobre La distorsión completa de lo que empezó siendo como una alternativa económica Y un nuevo participante que no había mencionado hasta ahora, que es la dificultad Que básicamente ya no es como antes Que vos no podés apuntar a algo que te quieras comprar Sino que solo podés acceder a lo que sobra O sea que ya no compras lo que querés, sino lo que hay Porque es lo que más barato está o lo que le sobran a los mineros o a grandes marcas Termina como resultado en que la calidad-precio poco a poco se está desmoronando Que es algo un producto barato, ya no vende ni siquiera para el creador de contenido Porque ese ahora es el promedio Pero igual no hay que venirse abajo y este video no lo hago para que todo parezca un caos Ni parezca todo negativo Simplemente lo que nos queda es ver las series Porque esto no va a ser para siempre En algún momento esto va a mejorar O bueno, eso espero, porque si no voy a tener que juntar más de 1500 dólares para mi placa de video Lo mejor que podemos hacer en este momento es buscar otras alternativas Adaptarnos a las circunstancias en las que estamos Y ver cómo podemos encontrarlo en la vuelta Y si no se puede, nunca está de más Por ejemplo, ver tu serie favorita, tu anime favorito Jugar con tus amigos, jugar solos O incluso hacer tus propios proyectos de tu vida Ah, y acuérdense de no terminar cayendo en ese fandom muy pesado Que a ver, entiendo que mucha gente no se pueda permitir gastar mucha plata Si, es totalmente entendible Pero no vayan molestando a la gente Porque la compra que hicieron no va con lo que ustedes piensan Y creo que esto aplica para casi todos los fandoms Y bueno, yo me voy a preparar mi boost final para llegar a los 100.000 Acuérdense de seguirme en Instagram para el swipe up en Twitter Gracias por verme un día más Mi nombre es Maxi y nos revimos